Pioneros, pioneros Decidiste cambiar de casa y de amante Yo tuve que elegir entre morir de amor o salvarme No sé con quién estás, ni me importa Y si tienes sed de amor, que te lo sirvan gota a gota Qué fácil es vivir a tu manera Tanto tienes, tanto vales Y si se acaba dices, ahí te quedas Amar es entregar la vida entera Y no me diste la mitad, ni siquiera No me quiero enamorar nunca más, nunca más, nunca más Estoy harto de amar y no ser amado No me quiero enamorar nunca más, nunca más, nunca más Estoy harto de esperar, que la suerte esté de mi lado Tú sabes y yo sé, que un amor con otro se olvida Y yo te olvidaré, aunque en el juego arriesgue mi vida No juego por jugar, y aunque pierda puesto a ganar La ruleta del amor, nunca estuvo a mi favor No me quiero enamorar nunca, nunca más, nunca más, nunca más Estoy harto de esperar, que la suerte esté de mi lado Estoy harto de esperar, que la suerte esté de mi lado